¿Cómo lo jupo ya? ¿Cómo lo jupo ya? Y así se llama Oaxaca Oigan Enseñen las pompis que ya acaban de arreglar por 50 mil baros Enseñenlas, enseñenlas Las pompis, ya iré Las de 50 ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Le pregunta al caporal Y al caporal no había pedo en Guajara, compa Pero así le dijera Se pusieron a llorar A su hijo lo mató un burro En la tranca de un corral Y después me despido Yo tengo que cantar Lo verso lo descompuso ¿Quién fue? ¿Y quién descompuso esos versos? Fue Daniel El Caporal Fue Daniel El Caporal ¿Qué?